Chicos, antes de que empiece el vídeo, deciros que estamos haciendo un sorteo gracias al equipo de GG Rocks Como ya sabéis, estamos en GG Rocks Para participar, bueno, obviamente suscribiros al canal, seguidme en Instagram Y tenéis un enlace pues con todos los requisitos que podéis hacer Cuanto más requisitos hagáis, más chances tenéis de que os pueda tocar Y como veis en la imagen, pues un Apple 5, un mando a elegir o un teclado Y tarjetas de 20 dólares, así que bueno, muy guapo este sorteo Gracias a GG Rocks por hacerlo posible y ahora disfruten del vídeo ¿Cómo estás Mike Towers, baby? ¡Gracias! Hombre, calma, que no tengo buff Oye, extra que coño me va a hacer esta temporada, bro ¿Está haciendo? Ahí. Echa más, Fib. Joder, bro. Ay, yo voy a ir a eso y una mierda. ¿Sigue jugando a Beavera en torres o qué? Ay, endavichuel. Era puto tanque, ¿no? Esa es tragedia. Que falla el gusto. Me caguen. Yo tampoco. Yo no lo estoy tocando, la verdad. ¿Qué rango está en el Beavera? Bueno, tres. Hostia, pues puedo jugar contigo, ¿no? Creo que estoy platino o algo así por no haber jugado. Lo he destrozado ahora a torres o qué. Yo soy platino, que podemos jugar al Beavera juntos. Platino uno, creo. Yo soy platinador por ahí. Fue las cinco placements y me dieron eso. O más. Yo me he chocado, tú. Me tiro, bro. Hostia, me ha dado Janks, tío. No, no, ahora no. Si, ahora estoy jugando. Ah, también te digo, ¿eh? Yo más no puedo cubrir, ¿eh? Yo me tiro, yo me tiro. Pero si, ahora tengo aquí no puedo coger. Jook, jok. Sí, hay que ¿eh? Es mi gu이다, yo estoy cubriendo, ¿eh? Ahh, muestra rango. stabilized. No tengo absolutamente nada, boludo. No tengo nada. ¿Cómo que me ha dejado de ir? ¿Dónde vas? Es verdad, ¿cuántos puntos tienes tú en 2L? Es como el Ray, ¿no? A cañón. Bueno, se habrá tirado ya. Ya por el follow. No, pero no me choques. Vamos a ir para atrás, bro. ¿Por qué no debo a petar, tío? O sea, ¿por qué me quitas el baledón para hacer eso? O sea, ¿me quitas el baledón para hacer una puta mierda en vez de ir a petar y dejarme ir a ver? Voy a hacer guayada, me ha pegado, en verdad. ¿Cómo estás, cheto? Lo has puesto mal, mina linda, eh. No, que verdad. Joder, dream. The dream. Vale. ¿Qué le voy a prender? No, 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 no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Buena venta. Vamos a pillar el bus, ahora que yo estoy chiquísimo. La regalada es que está pegando este tío. No me ha quedado debido. Pidemos, pidemos. 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 Ha reventado Vuelve a casa Vuelve por navidad Por favor No me la pases porque no tengo nada Voy a intentar sorprender He hecho una puta mierda ¿Cómo estás, chaval? ¡Vaya partido, tío! ¡Oh, le he leído! Menos mal Sí, sí, sí Me cago Vamos allá atrás, por favor Que no tengo nada No, no Vamos a perder así No me lo creo Me quiero morir Me quiero morir Perdemos así, tío Estoy desolao Estoy desole Estoy desole ¡Oh, idiota! Vale, vale Tío, qué pena Vamos a Ranked Bien Ahora mismo debe tener El top 1 2600 Creo que tendrá Está pegado Menos en las doble Quiero tener un hub, bro Qué hombre No sé cómo no me he matado La verdad Buenísima suerte Mi rey Al menos va recto Pica la pierna Qué bien, Pablo No sé cómo no A tu que pase Vale Hostia, vaya pepa Lo ha pegado A tu hijo de puta Pero no me he tirado No, no Es tempranito Es tempranito Pero no llego Aquí aparece el primer problema Que es que no tengo gusto Las ventas que me está pegando Dextra Porque literalmente Hace puta mierda No es funia Si tenemos problema ¿Cómo vivirás? Pues no sé La verdad No sabré qué decirte Ah, otra venta Tira a tu y le sabe bien Qué suerte Cheta extra No se está chetando Ah, yo sí que me he chatao Lo he enganchado Pero bien enganchado Pues mejor para él No, pecito No se está chetando No se está chetando No, pecito No, pecito Es que ahora se gora mucho menos 4,5k No gano ni cinco meses No, pecito Extra Está de suplente En BDS Creo Veo El tercero es el roc, es el sexo. Ay, fuck, a pederme, tío. Te he pegado, tú. Te he pegado una torta, tú. Pues correr como un descosío, mira. Y si veo que correr más que yo... Entonces se lo doy, ¿qué vas a hacer? No me apetece morir por perder un móvil, la verdad. No me apetece morir. 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 Espera, tú que más da me le has matado, tú. Veid. Ah, parece hombre. Bueno, más da me, tío. El niño que esta jugando que tenia 11 años o algo asi, fíjate. Si, la verdad es que si asador, eh. Lo has comido, tu. No se puede hacer rodear mi rey. A ver, tiene pinta que es un tío que esta mal de la cabeza, de enfermedad mental y se le fue y mató al niño, pobre tío. O algo asi, he visto buenas noticias, no se. Más a un niño, tío. Una puta mierda, que coño voy a decir. Vaya el boost. Tismustible, la estudie. Si, les piezas, que lo tienes. Y estas? ¡Hostias! Hombre, bien seguro que no, fíjate Bien no lo está pasando ¡Aquí está tu coña pinch! No, no, no. Aquí no me aparece, tío. ¿Aquí te ha aparecido? ¿Está en directo? Voy a saber a quién hace el raid después. ¿Qué ha sido de menza? Pues ahí está, viviendo la vida. Está bien hecha, es lo importante. He hecho un saque de mierda y apagado. Ya ha funcionado. ¿A quién está rodeando? Extra. Acorda me llevo a dos. Ay, lo llevamos No, 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 no. Sí, peci.